Empezamos con otra parte de la escuela, la verdad es que me he retrasado, voy a intentar grabar hoy unos cuantos y corgarlos todos seguidos en el youtube, veo que son escuelas muy importantes, formación muy importante y os puede venir bien a todos cuando lo vaya viviendo, lo que pasa es que entre una cosa y otra al final me cuesta trabajo ponerme, hoy vamos Lo dicho de siempre, son 12 módulos, todos los asistentes recibirán, esto es porque todos los martes por la mañana tenemos una escuela en Sevilla, en una oficina, entonces si tú quieres asistir a alguna presencial y no eres de Sevilla, pues simplemente ponte el contacto conmigo y yo te explico un poco donde podrías ir, si en tu ciudad hay alguna Y normalmente cuando terminamos los 12 módulos, pues siempre se le invita a las personas que hayan estado aquí, a los alumnos, clientes, personas que hayan querido aprender, se le invita a un cóctel o a una cena, según la ciudad en la que esté Y también se le da un diploma, hoy vamos con la importancia del agua, los que me conocen saben que la proteína y el agua son mi perdición Porque he visto que como naturópata que es una de las cosas que más falla a la gente y que más fácil es de cambiar, porque creo que sobre todo es por desinformación No es porque no tengan alcance o porque no lleguen o porque cuesta mucho dinero o porque no tienen la rutina En realidad es una rutina fácil que simplemente si se le diera la importancia que tiene sería mucho más fácil de hacer Por cierto, perdonadme la voz, pero este fin de semana tuvimos un cóctel de esto como el que comentaba antes el viernes Sería que hablaría más de la cuenta y me ha durado un poquito más la ronquera, pero bueno, tampoco difiere mucho de mi voz normal Bebemos suficiente agua todos los días, el cuerpo se compone un 60% de agua formando parte de nuestras células, sangre y tejido Deberíamos tomar de 8 a 12 vasos de agua diario, yo soy más partidario de un litro por cada 25 kilos Uno puede deshidratarse antes de sentirse falta de concentración, debilidad, mareo, dolor de cabeza Puede ser síntoma de que no bebes suficiente agua Yo diría que casi todo se soluciona con agua Cada vez que viene alguien a la consulta y me comenta algo, siempre le digo, bebes agua Porque darte cuenta que el 80% es que es de nuestro cuerpo, la gran parte es agua Y la circulación cuando mejor funciona es cuando tienes agua, cuando estás deshidratado va mal Y la que se encarga de arreglar todo en la circulación Entonces hay una regla dentro de la osteopatía que dice que donde llegue la sangre no hay lesión Entonces si conseguimos que la sangre fluya bien y llegue bien a todas las partes de nuestro cuerpo Hay muchas menos posibilidades de enfermedad y de lesión Observe su orina Si llueve agua suficiente, esta debe ser de color amarillo, pálido o transparente Las personas con hidratación óptima deben orinar cada una o dos horas Esto es una cosa que no entiendo cómo las personas caen en estas cosas La última vez me dijo una chica que es que no bebía por no ir al cuarto de baño Ya eso es cuando por no ir al cuarto de baño estoy teniendo problemas de salud o los voy a tener Entonces simplemente cada hora o dos horas nos vamos al baño Que a nuestro jefe le molesta, se lo tenemos que decir Pero tenemos que intentar que las personas se vayan acostumbrando que cada una o dos horas debe ir al baño Si tardan mucho es como el defecar, el ir al baño a las otras necesidades Pues es que hay que ir una vez al día mínimo Entonces si no vas, algo va mal, algo no funciona Entonces con orina pasa lo mismo Tenemos que ir Si no estamos acostumbrados a ir, pues al principio nos puede molestar ir cada hora o dos horas Pero tenemos que pensar que es nuestra salud Y el cuerpo es con lo que vamos a vivir los años que nos quedan Regula la temperatura del cuerpo Ayuda a eliminar los residuos corporales Lleva nutrientes de oxígeno y glucosa de las células proveyéndolas de energía Provee hidratación natural a la piel y otros tejidos Si buscáis en Facebook Una chica que en su blog puso lo del agua Se obligó durante 30 días a beber 3 litros de agua diario Y no veis la cara que le cambió O sea, le cambió la cara de una forma Que quien se haga un lifting Sin haber probado a beber agua 3 litros de agua diario durante un tiempo Es que no ha visto ese blog O es que está un poco loco Lo de la energía Ayer estoy hablando con un deportista de MMA Y me lo decía Dice que la diferencia de cuando beba una bebé Es grandísima en el tema de la energía Aunque las personas crean que no Hace más flexibles las articulaciones Y ayuda a fortalecer los músculos Regula la digestión O sea, hay personas que comen mucho suplemento O que comen muy bien Y se olvidan del agua Y estamos hablando de que hace tus articulaciones más flexibles Y ayuda a fortalecer los músculos Si estás ahí, Ignacio, para fortalecer tus músculos Y no bebes agua Te estás perdiendo una gran parte de ello Regula la digestión Durante la comida normalmente incluso la ralentiza Pero si estamos hidratados Es mucho más fácil que se regule la digestión Manteniendo en esta propiedad diaria de agua Se puede controlar y mantener el peso indefinidamente En el control de peso es increíble como se nota Yo particularmente cuando más lo noto Es cuando me obligo a beber los 3 litros Es cuando más noto la pérdida Y ya sabéis que de nutrición sé un poco Y de suplementación también tengo para la pérdida Pero el agua es primordial Antes de comenzar Antes de comenzar beber dos vasos de agua Un par de horas antes Y luego otro vaso 10 y 20 minutos antes de iniciar la actividad Durante el ejercicio hay que estar hidratado ¿Vale? Entonces eso de ponerse los chaquetones estos de hidratación O sea, de deshidratación Que son para sudar Es una locura Lo que estás buscando es una lesión Beba unos cuantos tragos de agua cada 15 minutos De actividad para mantener un buen nivel de hidratación corporal Ya he dicho antes que la energía se nota muchísimo Si el ejercicio es de mucha duración Y en intensidad Debe reponerse también los electrolitos perdidos Principalmente sodio y potasio Ya estamos hablando de bebidas preparadas para los deportistas Vigile los síntomas de deshidratación Aunque no tenga sed Calambres, musculares, mareos, debilidad Y como masajista deportivo os digo Eguince, roturas fibrilares Microroturas, tendinitis, contracturas O sea, muchas de estas lesiones vienen causadas por temas de la deshidratación Pesece antes y después del ejercicio La diferencia de peso que experimente Es la cantidad de agua que debe reponer al terminar Nuestro médico Julián Álvarez El doctor Julián Álvarez Como si dijéramos, como castigaba a los jugadores del estudiante Sentado en la grada bebiendo agua Hasta que no reponían lo que habían perdido en el entrenamiento Otra cosa es la competición En la competición no te puedes parar de beber continuamente Pero para eso tienes que estar bastante hidratado Durante la semana de entrenamiento El agua sola no me gusta Típico Nosotros tenemos varios productos Y también tenemos productos en casa La gran mayoría Que es un poquito de limón La sacarina estoy en contra Como muchos de los que me seguís sabéis Pero también se le puede echar un poquito La cuestión es beber agua Vale, entonces Se le puede echar una limonada Una limonada natural Sería perfecta Con poca azúcar o nada Si puede ser Nosotros tenemos el H3O que aparece aquí Ya está casi descatalogado Y tenemos el CR7 Drive Que es una bebida sacada por Cristiano Ronaldo Tiene muy pocas calorías Y tiene la sana y la vitamina Yo esto se lo suelo recomendar más a personas Que tengan problemas de estómago Que no estén comiendo en ese día bien Como si fuera un suero Y también para deportistas, claro Y luego el aloe y el té Los tés que no son azucarados También sirven como agua Y el aloe nuestro que tiene la propiedad De que te rehidrata incluso más Que un vaso de agua normal Los humos naturales o envasados Refrescos con o sin gas Bebidas energéticas El café Todo eso es lo que hace Deshidratar Vale Tengo algunos compañeros Que te hacen incluso la proporción De lo que tienes que beber Por cada vaso de Coca-Cola que te tomas El vidrio lo quitamos Y pasamos a la importancia del desayuno Tipos de desayuno más frecuentes Basados en carbohidratos simples El llamado desayuno equilibrado También tiene excesos de carbohidratos El pan blanco Los cereales de desayuno La bollería y zumo Tienen el índice glucémico del azúcar Si miráis la tablet Una columna que vamos a mandar Después también con el vídeo De la diabetes Amo de la diabetes De la insulina Os vais a dar cuenta De que el pan blanco Yo me asusté cuando lo vi Está incluso por encima del azúcar Y las personas se piensan Que el tomarse una tostada integral Yo era uno de ellos Era simplemente por no engordar Entonces para eso Me tomo la mitad de un pan blanco Si me gusta En vez de tomarme un bollo integral Entero Pues no O sea El cuerpo lo asimila De una forma totalmente diferente El nivel de azúcar en sangre Es mucho más bajo Con el pan integral Que con el pan blanco Y ya os digo Que está tan refinado Que el otro día Estuve viendo un vídeo En el que un médico decía Que era el gran problema Y el veneno Siempre se escucha Que es el azúcar Pues este hombre Lo relacionaba Al pan blanco En España Y luego Ningún desayuno Personas que no desayunan ¿Vale? Esos son los dos tipos El tipo con mucho azúcar Y el otro Con nada de desayuno El resto del día Comida y vida Como consecuencia De un mal desayuno Suele pasar Por los picos de insulina Que esto Vamos a entrar más En ello Con el vídeo Con el Bueno A ver si me sale Con la Con la escuela Con el módulo De la insulina ¿Vale? La gente cree que come Con los ojos Los ojos no tienen nada que ver Comemos con el páncreas ¿Vale? El alien Como dice el doctor Julián Álvarez Cuando nos hemos desayunado Empiezan los picos de insulina Y al final Estamos ya Pidiendo Deseando Que nos llegue Algo de azúcar Y entonces Miramos con los ojos Algo de azúcar Y nos lo comemos Y lo que conseguimos Son más picos Y más bajadas Por lo tanto Volvemos a entrar al principio Tenemos de fondo A mi mascota Al purga Que me está escuchando hablar Y no se calla Es un inseparable Espero que no esté molestando mucho El páncreas nos controla Aquí está El páncreas es un órgano Del aparato digestivo Una de sus funciones Es controlar el nivel De glucosa en sangre Mediante la insulina Retira el exceso de glucosa Convirtiéndola en grasa Y yo aporto En grasa de la mala En colesterol ¿Vale? Entonces Cuando A lo mejor Nos hemos quitado de la grasa Por no comer Por no comer Por no tener colesterol Resulta que hay personas Que siguen con colesterol Y Una de las principales causas Según el doctor este Era el pán blanco Normalmente los azúcares La bollería Y cualquier Cosa refinada Cuando el cuerpo No lo gasta Lo convierte En grasa Y que pasa Que si tiene un nivel De índice glucémico Alto Pues Aunque lo fuera a gastar Porque fuera a hacer deporte El cuerpo al principio Lo que reconoce Es que es una subida En sangre alta Por lo tanto Lo quita Y lo convierte en grasa De la mala ¿Qué necesita nuestro cuerpo? El cuerpo humano Costa de 100 billones De células Que requieren 114 nutrientes Diferentes Todos Los días Todos los días Necesitamos 114 nutrientes Me hace gracia Las personas Que dicen Yo que no como verdura Es que mi hijo No come verdura Es que mi marido No toma nada De verdura Ni fruta Entonces Nos estamos matando De donde sacan Las vitaminas Que solo tienen Las verduras Y los nutrientes Si no eres capaz De tomarte una verdura Por tu educación O porque Te has acostumbrado ya Pues tienes que tomar Multivitamínico Pero la cuestión Es que tienes que tomar Esos 114 nutrientes Porque nuestro cuerpo Lo necesita Entonces Lo que comimos ayer Nos dio una herida De nutrientes Para regenerar Células y tejidos Del organismo Ayer Pero hoy no Aquí tenéis Todo nuestro tejido Necesita esos 114 nutrientes ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Proteínas Carbohidratos Grasas Vitaminas Minerales Fitonutrientes Fibra Y agua Tan difícil es de aprender esto Proteínas Carbohidratos Grasas Vitaminas Minerales Fitonutrientes Fibra Y agua ¿Alguien sabe Donde están Todas las vitaminas? ¿Alguien sabe Donde están Todos los minerales? ¿Alguien sabe Donde están Todos los fitonutrientes? Sabemos Cuáles son las proteínas Cuáles son los carbohidratos Y cuáles son las grasas Con estos módulos Vamos aprendiendo Un poquito Pero es imposible O sea Yo me dedico a esto Y proteínas Carbohidratos De grasa Si sé Donde suelen estar Pero las vitaminas Los minerales Y los fitonutrientes Es complicadísimo Encontrarlo Y más con la comida Que tenemos hoy en día Que ya lo di yo En el módulo De la proteína Dijimos que están Las cosas cortitas Las proteínas Son construcción Y energía Los carbohidratos Son energía Y las grasas Son energía De Los carbohidratos Preferentemente Se tienen que sacar De una asimilación Lenta Un incereocémico Bajo Que son casi todas las cosas Que no están refinadas Y crudas Las verduras Y frutas Y las integrales La proteína La construcción Son ocho aminoácidos Esenciales Hay que tomar Los aminoácidos Esenciales Esenciales Significa Ya lo dije En el primer módulo Que tu cuerpo No es capaz De fabricarlo De otros alimentos Tienes que cogerlo Del alimento Que lo tenga Tampoco lo sabemos Y luego Las vitaminas Los minerales Los fitonutrientes Son catalizadores De construcción Y reparación Necesitamos Que haya Unos procedimientos De todo nuestro cuerpo Y para que Esos procedimientos Existan Tiene que haber Una serie de vitaminas Una serie de minerales Y una serie de fitonutrientes Y para construir Y para reparar Pues también Y la fibra Facilita el movimiento Intestinal Fuente de vitaminas Minerales Y fitonutrientes Había escuchado Alguna vez La diverticulosis Normalmente Es falta de fibra ¿Vale? Más o menos Tenemos que comer Unos 25 gramos De fibra Diario Y la media española Está en 8 O sea Mal Mal lo llevamos Porque cada vez Escucho más personas Con colon irritable Con intestino irritable En general Con enniadiato Con ulcerado de estómago Con enfermedad del crón Con cosas Bastante más graves Relacionadas con el colon Y el intestino Y Y ya os digo Que la gran mayoría Dicho por médico No dicho por mí Es por falta de fibra En nuestra alimentación Porque comemos muchos alimentos Refinados Y además Relacionamos Lo integral Con pérdida de peso Entonces los que están delgados Pues no comen integral Y el agua Al menos Al menos Dos litros diarios Yo recomendaría Como mínimo Uno por cada 25 kilos ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo Los nutrientes? Los carbohidratos y grasos Son quemadores Son quemados Para obtener energía Las proteínas Son utilizadas Para producir energía Y también Para reponer tejidos Y la catalización Y reparación Las vitaminas Minerales Y fitonutrientes Son utilizadas Para actividades De construcción Y reparación Y como catalizadores Lo que he dicho Se encargan de que Los órganos Hagan su fusión Sin esas vitaminas Los órganos Hacen peor su función O no la hacen Se consume un litro de agua Se consume en reparar Y no utilizar Un litro de agua diario Durante la noche Y mañana Lo mismo Nuestro cuerpo Se despierta por la mañana Y reclama a grito 114 nutrientes ¿Y qué le damos? Azúcar O nada ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Esto es lo que he dicho De los picos El resultado es el mismo Si no desayuna Hay un pico de insulina Alto O sea Perdón Hay una bajada de azúcar Y empieza el hambre Y a media mañana Cuando llegamos al trabajo O cuando ya no aguantamos más Nos comemos lo que pillemos Por dentro Que normalmente Es algo con mucho azúcar O con índice glucémico Alto Entonces hay un pico Hacia arriba El cuerpo Ve que hay una subida De azúcar en sangre Manda insulina Nos baja el azúcar Ese azúcar sobrante Lo convierte en grasa De la mala Pero nuestro cuerpo Vuelve otra vez al hambre Si lo veis En la segunda Diapositiva Eso es cuando No desayunan Que es lo más probable Porque desayunar Es cuando nos levantamos No vale una hora después O dos horas después Y la otra parte Es cuando le damos Carbohidrato Cuando le damos La tostada La tostada Cuando le damos Una bollería Un sándwich Cereales Todas esas cosas Si no están preparados Para un deseo No saludable Como pueden ser Los cereales integrales Sin azúcar Los muelvis Estos Los naturales Los que no le gusta Casi nadie O una tostada integral Con pavo Jamón Un poquito de aceite Algo un poquito Más equilibrado Normalmente pasa eso Que si tienen Índice glicémico Alto Y no le hemos metido Proteína Hay una subida Como estáis viendo En el primer cuadro Una subida de azúcar Y pasa lo mismo de antes Empezamos otra vez A desequilibrar Nuestro organismo Durante todo el día Este ciclo se repite Dos o tres veces por día Sobre exigiendo Al páncreas Que trabaja en exceso Para producir suficiente insulina Esto es una de las principales Causas de diabetes Hipertensión Enfermedad cardiovascular Sobrepeso y obesidad Y lo más normal De entender aquí Es lo de la diabetes Si nuestro páncreas Trabaja tres veces más Todos los días Trabaja en exceso Pues mucho más probable Que aparezca diabetes tipo 2 Mucho más joven De lo que aparecía antes ¿Cómo debería ser un desayuno ideal? Debe cumplir cuatro requisitos Aportar todos los nutrientes vitales De los dos grupos De los macronutrientes Y de los micronutrientes Suministrar energía Basada principalmente En proteínas Y carbohidratos saludables Y no en carbohidratos simples Ayudar a mantener Normalizados Los niveles de glucosa E insulina En sangre Y proveer suficiente agua Este sería como El tercer cuadrito Los otros dos están mal Y este estaría bien Tendríamos que mantener Nuestro nivel de azúcar En sangre Por eso lo descome Cada dos horas O cada tres En ese cuadradito verde Que matamos Matamos dos o tres paros De un tiro Al no controlar Nuestro páncreas Comemos más saludablemente Al comer Y no tener esos picos El azúcar No se convierte en grasa Por lo tanto Perdemos peso Entonces Todo es mucho más controlable Tanto la salud Como el peso Que casi siempre Vienen de la mano ¿Cómo hago para desayunar De esta forma? ¿Cómo puedo obtener Este tipo de desayuno? Desayuno ideal En tres pasos Esta es la parte De Herbalife ¿Por qué estamos Tan enamorados De nuestro producto? Pues por esto Porque ya la mayoría De nosotros Desayunamos Nuestro desayuno ideal Que sería el aloe Bebida de aloe El primer paso Bebida de aloe vera Enriquecido con manzanilla Alfalfa Y vitamina C Nos ayuda muchísimo A hidratarnos Y a limpiar Promueve la limpieza interna Purifica Refresca Y restituye El sistema digestivo Ayuda al correcto Funcionamiento del intestino Y desinflama Y cicatriza Esto lo notan muchísimo Las personas Con problemas digestivos Casi casi Desde la primera toma El té El concentrado Bebida refrescante Y digestiva A base de una cuidada De una cuidada selección De plantas de hierba Contiene té verde Conocido por sus Cualidades termogénicas Antioxidantes Ayuda a quemar El exceso de grasa Y eliminar líquido Aumentando la energía Mejora el metabolismo Y un poderoso Y un poderoso modelador De centímetros Y combate el cansancio Y mejora el estado de alerta Esto sube la temperatura De nuestro cuerpo Y lo que nos ayuda Vamos Lo sube el cuerpo mismo No es que el té Sino que por conseguir Restaurar La temperatura normal Nuestro cuerpo Se activa Y el metabolismo Se estimula Por lo tanto Nos ayuda a perder peso Yo como naturópata Y siempre buscando El tema de la salud Una de las cosas Que a mí me llama la atención Es el efecto antioxidante ¿Vale? Para los que No me hayáis escuchado nunca Antioxidante Es antienvejecimiento Eso no es más bueno Lo que pasa que Normalmente No se puede escribir así Porque podría llevar A confusión Pero Nosotros nos vamos oxidando Y nos conviene tomar A partir de los 35 años Antioxidante Que viene a ser lo mismo Que antienvejecimiento Para que nuestras células Nuestras células No envejezcan Y mi comida preferida Que sería El batido ¿Vale? Tiene 20 gramos de proteína 20 gramos de carbohidratos Ácido graso esencial Al 2mega 3mega 6 23 vitaminas y minerales Y solamente tiene 200 calorías O sea Es un producto Muy bajo en calorías Pero con muchísimos nutrientes Por eso Cuando las personas Me preguntan Lo de la pérdida de pozo Que como puede ser El mismo producto Para perder peso Y para ganar peso Es porque simplemente Cuando vas a perder peso Lo sustituye por una comida Porque tiene todos los nutrientes Que necesita Y así le quitamos calorías Y cuando quieres Aumentar de peso De masa muscular Se supone que no vamos A aumentar de grasa Si lo hacemos bien Lo que nos tomamos Es de postre O a media mañana Y media tarde Entonces aumentamos En algo las calorías Pero sobre todo Los nutrientes De buena calidad Para que nuestro cuerpo Asimile bien Todo lo que demás comemos Porque tenéis que darme La razón Que no es normal Que una persona delgada Que come más De 2000 calorías diarias No engorde Eso no es por La gracia divina Porque tiene una genética Muy buena Eso es porque Tu cuerpo no está Asimilando bien Los alimentos Y los está desechando Entonces con el aloe El té Y el batido Como postre O como un aumento De nutrientes Normalmente suele solucionar Muchos problemas De poco peso Aquí tenemos Lo que contiene El formula 1 En la tabla chiquitita De al lado Podéis pararlo Y lo miráis Son las vitaminas Y lo que más hago hincapié En la columna Del final La cuarta Darse cuenta Que eso es Lo recomendado diariamente Mira Vitamina A Un 46% Con un batido Vitamina D 50% Vitamina E 50% Esto es de la cantidad Diaria recomendada Si seguís mirando Es un 25% Vitamina C Tiamina un 27% Riboflamina un 55% ¿Alguien sabe Donde está la tiamina? Pues entonces No podemos decir Que como todo lo que necesito Porque no sabemos Si tenemos tiamina Tampoco sabemos Lo que tiene La biotina O lo que contiene El ácido pantotécnico No lo sabemos Entonces Es muy complicado Que tú digas Yo como de todo Y tengo todo Lo que mi cuerpo necesita Por eso Yo siempre recomiendo Algún multivitamínico El batido Te viene muy bien También como macronutriente Y luego Minerales igual Calcio, herierro Si os dais cuenta Esta columna de aquí Del final De la cantidad De la recomendada Tiene casi siempre El 50% En algunos casos Como la vitamina B12 Tiene el 150% Y en otros casos Como la biotina Tiene el 17% Pero más o menos La media es el 50% Por lo tanto Con dos batidos diarios Tenemos todos los micronutrientes Que nuestro cuerpo necesita Y luego los macronutrientes ¿Veis? Carbodeo tiene 22% Gracias tiene 6,4% Y proteína Tiene 17,6% ¿Qué os comento? Pues que Yo cuando tenía que hacer dietas Cuando preparaba dietas La comida que yo tenía que hacer Siempre era Entre 20 y 30 hidratos de carbono Entre 15 y 30 Proteínas Gramos de proteína por toma Y menos de 10 de grasa De buena calidad Esto lo tiene todo Y si miráis la parte de la derecha Pues vais a ver Que tiene más vitamina A Que un mango Más vitamina C Que un plátano Más proteína Que 100 gramos De pechuga de pollo Más fibra Que 50 gramos De brócoli Más calcio Que un yogur De 200 gramos Que ya nada más Que el yogur De 200 gramos Tendría 200 y pico De calorías Y no tendría Los demás nutrientes Más hierro Que 115 gramos De legumbres Que ya digo Que para mí Es una de las Comidas Que no están en bote Que no salen De un laboratorio Que tienen Todos los nutrientes Que el cuerpo necesita Lo que pasa Que hay que ver También de dónde sale Qué legumbres son Cuánta cantidad Nos comemos Porque además También suelen ser calóricas Desayuno saludable Hago vital Para nuestro cuerpo Este es el vídeo Elige tu opción De desayuno saludable Vale Aquí tenemos Desayuno completo Desayuno avanzado Y desayuno básico Ya esto es un poco más De lo mismo Ya cada uno Que se ponga en contacto Conmigo si quiere Mi teléfono Lo habéis estado viendo Aquí debajo El 691355682 Y me podéis encontrar En las redes sociales En cualquier sitio Como Fernando Escalona En Instagram Como Masaje En Sevilla Y lo mejor Que me deis un comentario Que me llega directamente Al correo Y yo os contacto El siguiente que voy a grabar Es por qué Las dietas de moda No funcionan Y ahora Esta fecha Es ideal para eso Porque todo el mundo Quiere hacer dieta ahora Y todo el mundo Quiere perder peso rápido Entonces si quieres perder 20 kilos Son 4 meses Como mínimo No vayas a empezar En junio Vale Entonces Para que pierdas Entre 10 Y 15 kilos De aquí A junio O sea a julio Y si te lo tomo En serio En serio Un poquito más Empieza ya No tardes mucho Mira esto es una promoción Que tenemos Y Para aquí claro Yo no puedo regalar Un espaga facial Pero de esta forma Si te interesa Habla conmigo Que seguramente En tu pueblo O en tu ciudad Hay alguna persona Que te lo pueda hacer Y yo te pongo En contacto con él Si eres de Sevilla Por supuesto Ponte en contacto conmigo Ponte en contacto conmigo Ponte en contacto conmigo